Sí, bueno, en el cementerio estamos ahora haciendo trabajo en el frente del cementerio. Ya venimos hace rato haciendo algún tipo de mantenimiento y haciendo hidrolavado dentro del cementerio como para ir preparando las paredes para pintar, vamos a hacer un trabajo más integral. Y bueno, en la parte exterior tenemos un proyecto ya que venimos desarrollando hace un tiempito atrás en el cual la idea es cambiarle sustancialmente la fachada del cementerio, ponerlo en valor y bueno, en ese sentido hemos hecho una parte de estacionamiento, unos 70 metros de estacionamiento de hormigón y bueno, justamente hoy estuve visitando ahí los trabajos que se están haciendo en una vereda. Entonces, esos 70 metros de pavimento del estacionamiento están recorridos por una vereda que bueno, va en principio a unir los dos ingresos que tiene el cementerio y bueno, después la idea es continuar con los trabajos en la fachada. Bueno, ahí la gente de iluminación también ha hecho el tendido de cables subterráneos como para hacer una iluminación que va en la parte del frente y también hemos trabajado en la parte pluvial, en los desagües del techo que tiene canaleta interna. Bueno, hemos hecho un trabajito integral. Bueno, si Dios quiere, el año que viene, en los primeros meses ya vamos a tener culminada esa horita que realmente le va a cambiar muchísimo la fisionomía al cementerio local. Se culminó con las obras en Bicentenario y Vuelvarro 3 de Febrero. Sí, bueno, está habilitado, debemos, esa esquina y bueno, la calle 3 de Febrero la cual se hicieron también unos 100 metros, una cuadra de cordón cuneta, debemos márgenes ahí donde está el salón sacoyetano. Bueno, es una obra necesaria, donde se bajó la calle unos 50 centímetros para poder darle condiciones a la gente del barrio para que se pueda escurrir de manera pluvial, digamos, las aguas dentro de sus patios que hoy por hoy eso no tenía nivel, entonces, bueno, los vecinos tuvieron que recurrir a ir cargándolo al sistema local, cosa que no está bien, pero bueno, también desde acá, desde el municipio, no estaban las condiciones para que los vecinos puedan regularizar ese tema. Entonces, bueno, tuvimos ahí la decisión de poder hacer un trabajo bastante importante en la calle y también en la boca calle, entonces, bueno, hoy sí, están dadas las condiciones y bueno, la gente de obra sanitaria va a empezar a regularizar ese tema junto con los vecinos. Así que, bueno, estamos muy contentos y bueno, también queriendo ayudar, sobre todo a los vecinos a que puedan regularizar ese inconveniente que, bueno, aguas abajo, digamos, nos afectaba a todos. Gastón, te pregunto, paralelo a esa calle de Boluvar 3 de Febrero está Maipú, ahí también han comenzado unos pequeños trabajos. Ah, sí, hizo una reparación de un tramo de cordón puneta que estaba, digamos, en malas condiciones, digamos, que no permitía, digamos, escurrir el agua, ahí pasa un badén por Bicentenario y va directamente al canal que recorre paralelo a las vías, entonces, bueno, sí hizo una reparación que también eso, este, y un tramito de vereda que, bueno, también está siendo habilitado por estas horas, así que, bueno, esos son los trabajos que vamos a hacer en esa zona. Perfecto. ¿Y suelo urbano? Bueno, es un trabajo bastante importante, nosotros tenemos obra de 8 meses, la obra en la cual estamos en el tercer certificado que en otros días tuvo gente del Ministerio de Hábitos de Nación visitándonos y certificando y contratando, digamos, la marcha de los trabajos, venimos bien, venimos casi al 30%, al 28,5% certificado, en estos momentos estamos trabajando en la parte pluvial, digamos, estamos ahí en esa cuneta que daba sobre el vuelo de San Martín, está siendo tapada, este, con tubos de hormigón de 800, hemos, este, justamente realizado los concursos pertinentes y las licitaciones para el tendido eléctrico, más allá de alta tensión, está contratada la gente de Nersa, que en estos días también va a estar, este, trabajando y eso también le va a dar provisión de energía al barrio 40 viviendas que se está realizando, digamos, también el mismo Ministerio, pero bueno, a través del YPB, la empresa Borno, que eso también va, este, casi el mismo porcentaje, entre el 22 y el 25% de avance de las 40 viviendas, y bueno, en el suelo urbano, este, ya te digo, van 3 meses, faltan 5 meses de trabajo, y bueno, a esto seguido vamos a, ahora que tenemos las condiciones en el Boulevard San Martín, por el, este, tapado de la cuneta, digamos, con los tubos, este, obras sanitarias va a proseguir con la marcha de, de, de los servicios de cloaca y de agua, que, que están faltando para terminar, digamos, de, de proveerle a las dos manzanas que estamos trabajando, y como te decía, estamos en proceso de compra, licitaciones, tanto para la baja tensión, para el tendido eléctrico de baja tensión, complementario a lo que te decía de Mersa, y también, este, los materiales, este, esta semana ya se, se culminó la licitación de los materiales del gas natural, porque ese terreno también va con gas natural, y bueno, también tenemos ahí un trabajo que hacer con la parte de, de cloacas, digamos, de las bocas de registro de cloacas, así que bueno, venimos, este, trabajando, este, a pleno, digamos, en ese proyecto, en el cual, bueno, para recordarle, dota de servicios a 60 lotes, que son de las recientes, este, manzanas que se compraron ahí al Club Luciano, así que, este, la verdad que venimos, venimos bien, y bueno, venimos, este, también todo un desafío, para en estos meses poder, este, seguir arriba de la curva, y poder completar en los ocho meses esta obra. Por último, pavimentos, o sea, trabajaron los últimos, las últimas cuadras, y bueno, y hay algo más de acá a fin de año, o principio de año? No, bueno, a principio de año sí, pero acá a fin de año no, porque nosotros ya hemos completado lo que teníamos presupuestado, que bueno, fueron 12 cuadras en este año 2022, sumado a las 18 que hicimos los dos años anteriores, o en 30 cuadras en esta gestión, la verdad que, este, venimos bastante bien, bastante bien, tenemos presupuestado unas 10 cuadras para el año que viene, y, pero también, este, seguramente los primer, las primeras semanas vamos a estar haciendo algún tipo de reparación, bacheo y mantenimiento de los pavimentos existentes, como lo hicimos también en, 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 en Bolivar, Rivadavia y Ramírez, ahí en la esquina de Puerto Casero, que también, ahí había un inconveniente importante con, con un salto que había en el pavimento, bueno, eso fue reparado, y el día de mañana, viernes va a estar, este, en, ya habilitado, y, y bueno, nosotros, bueno, obviamente que el pavimento, los consorcios siempre han sido una impronta de acá de la ciudad, y bueno, obviamente que desde acá, desde el municipio, se intentará dar la mayor respeta posible, hoy lo tenemos bastante, eh, al día los consorcios, digamos, tenemos un consorcio al 60 y algo por ciento, digamos que vamos a empezar a, a ejecutar el año que viene, así que, bueno, obviamente que, que el desafío está en, obviamente, este, ir cumpliendo con, con todo, ¿no? Gastón, eh, agradecerte, eh, por, bueno, por, por todo tu tiempo, eh, que has dedicado a Noticiero, y a Panorama Informativo, y, y bueno, desearte lo mejor para, para vos y, y para tu familia, y, y bueno, un buen comienzo del 2023, eh. Bueno, Eduardo, eh, te agradezco, bueno, les recíproco el saludo para vos, y bueno, obviamente lo hago extensivo a toda la gente que, que ve el noticiero, y bueno, augurando un, un mejor año, digamos, del que, el que, el que viene, del que, del que, este, estamos terminando, así que, bueno, muchísimas gracias a vos, y, bueno, el año que viene nos encontrará de vuelta.